¡En el video de hoy voy a ser salvado por Lobotch! Estoy en mi mundo de Minecraft y me encuentro unos lobitos que me vienen a ayudar. Hay un extraño monstruo que quiere comerse a Bebenook, así que vamos a tener que huir de él e intentar derrotarlo. Si quieres ver qué pasa no te despegues de este video y comenta la palabra ¡Salvado por Lobotch! ¡Rápido amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper, no puede ser. ¡Ay, hay unos conejitos muy bonitos! ¡Ay, no tengan miedo! ¡No les voy a hacer nada! Yo solamente estoy de aventura. Estoy yendo por todos los lugares amigos, explorando. Creo que ya me perdí. La brújula solo me dice que es para allá. Pero yo estoy yendo hacia el lado contrario amigos, porque cuando quiera regresar a mi cacha solamente tengo que ir a la derecha. Creo que era para allá o creo que... ¡No lo sé! ¡Ya me perdí! ¡No puedo echar! ¡Nunca entiendo estas brújulas! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz lo bueno que puedo nadar amigos! ¡Ahí voy nadando! ¡Bebe no nadador! ¡Ay! ¡No puedo nadar tanto amigos! ¡Necesito encontrar una aldea! Me dijo hace un rato una gallina que había una aldea como por acá enfrente amigos. Así que hay que ir hacia la aldea. ¿Qué? ¿Por allá? ¡No puedo echar amigos! ¡Vean lo que viene allá! ¡Son lobos! ¡No puedo echar! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir a toda velocidad amigos! ¡No, no, no! ¡Me encontré unos enemigos! ¡Hay que meternos aquí! ¡Este es una cacha! ¡Aquí tal vez podemos encontrar armas! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Hay chombis! ¡Hay chombis! ¡No puedo echar! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me están disparando! ¡Son cazadores! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos de aquí! ¡No puedo echar! ¡Tengo pocos corazones amigos! ¿Qué está pachando? ¡No, no! ¡Ahí están los lobos! ¡Veo comida! ¡Veo comida! ¡Se ve jugoso! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjenme tranquilo! ¡Por qué me quieren comer! ¡Ay, soy bebé no! ¡Ay, tengo chuletas! ¡Cómanse eso! ¡Vámonos amigos! ¡Se ve delicioso! ¡Es muy nutritivo un bebé a estas horas! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy frito amigos! ¡Me están matando! ¡Ay, hay que ir con estos conejos! ¡Así los distraigo amigos! ¡Cómanse esos conejos! ¡Oh, conejo! ¡Un conejo! ¡Qué delicioso! ¡Comida, comida! Aquí está, me voy a esconder aquí abajo amigos. Aunque no puedo respirar muy bien. ¡Se va a ahogar la comida! ¡La comida! ¡Tenemos que salvar la comida! ¡No, no, no! ¡Al rescate! ¡Ay, déjenme en paz! Voy a tener que asesinarlos. ¡Comen malosos! ¡Comen, comen! ¡No, no, no! ¡No, espera! ¡Era broma, era broma! ¡Me la creíste! ¡Somos lobos! ¡Amistosos! ¿Cómo que amistosos? ¡Ya comimos! ¡No confío en ustedes! ¡Me han hechitado por chiguiendo! ¡No confío hasta... ¡No somos veganos! ¡Hasta este de aquí me pegó! ¡Ah! ¡Sí, mira, comemos cactus! ¡Ja, ja! A ver, ¿cómo le haces con tu piecito? ¡Cómetelo! A ver, comen cactus. ¡Mmm, delicioso! ¡Ay, son unos lobos! ¡Son unos lobos del desierto! ¡Eh, sí, somos del desierto! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Están hablando en serio, amigos! ¡Que tapachando! ¡Que está... ¡Chuchediendo! ¡Son unos lobos desérticos! ¡Aparte es uno azul y uno rojo! ¡Napuecher! ¡¿Qué están haciendo?! ¿Por qué quieren... ¿Por qué me están hablando y me están diciendo coches? ¡Napuecher! ¡Yo no confío en ellos, amigos! ¿Qué quieren? ¿Acaso quieren mis chuletas? ¡Venga, les doy más! ¡Me quedo sin dinero! ¡Me quedo sin dinero! ¡Me quedo sin comida! ¡Esto las perdimos! ¡Y seguimos a todos y queremos! ¡Falsedad! ¡Falsedad! ¡Dijeron que eran vegados! ¡Comieron carne de cherno! ¡Corran, amigos! ¡Corran, corran! ¡Era una mentira! ¡Se comieron la carne! ¡Eso no es ser vegano! ¡Los veganos solo comen vegetales! ¡Por eso es vegano! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Atrápalo, atrápalo! ¡Tenemos algo muy importante! ¡Que decirte dónde se fue! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¿Qué pacho? Ok, puedo hacer su comida pero por favor déjenme despedirme de mis amigos ¡Los bebechitas! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Primero algo muy importante! ¡Mira la luna! ¿La luna? ¡Pero ese día! ¡Pero hazle! Ok, ¿eso es lo importante? ¡Sí! No, lo importante que te tenemos que decir es porque vemos que eres turista es que hay un enem... Eso, bueno, eso es lo que te quería decir ¿Qué pacho? ¡Que hay un enemigo! ¿Qué? ¿Un enemigo? Hay un monstruo que está amedrentando a los ciudadanos de este desierto ¿No puede ser? ¿En serio? ¿Hay un monstruo que está amedrentando las cochas? ¿O atormentando? ¿Se dice, no? Atormentando al pueblo ¿El pueblo? Todo el desierto ¿Cuál el pueblo? Todo el desierto Una vez me intentó comer a mí de un solo bocado ¡Oh! Pero entonces me están ayudando no me quieren comer ¿Me están avisando? Así es Esa era nuestra razón por la cual te hablamos pero te trolleamos un poco haciendo que te íbamos a comer Entonces son unos lobos que me quieren chalvar Afirmativo Oh, se volvió a escuchar ese monstruo Oigan, a ver No, no se escucha ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Entra a una de las casas! Porque es muy peligroso No puede echar Voy a subir para ver Vean, amigos Creo que ese es el monstruo que está atormentando todo No puede echar ¿Qué está pachando? ¿Dónde están? Estos lobos se me escaparon Les abré su audito ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hace como lobos para atraerlos! ¡Ay, ay, ay! Esto es imposible no hacerle como él ¡Es mi instinto de lobo! ¡No! ¡No! ¡Ahí están! ¡Lasen allá arriba! ¡Corre! ¡Bajen! ¡Largo, patraña! ¡Soy bebé noob! ¡Ay! Nunca he probado un bebé noob ¡Aléjate de él! ¡No le vas a hacer nada a nuestro bebé! Si no me lo dan me los voy a comer a ustedes ¡Aléjate! ¡Están peleando! ¡No puedo echar! Creo que es mi momento ¡Tengo que ayudarlos, amigos! ¡Me están defendiendo! ¡Allá voy! ¡Me ven para el ataque! ¡Cuidado, conejos! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Dónde está tu compañero? ¡Allá está! ¡No, déjalo! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Léjate! ¡Lárgate de aquí! ¡No eres bienvenido! ¡Listo! ¡Lo derrotaste! ¡No, no lo derroté! ¡Él regresará! ¡Siempre regresa! ¡Siempre vuelve! ¿En serio? ¡No puede echar! ¡Oigan! ¡Pero casi se comían los aldeanos! ¡Vi como achichinó a unos! ¡No puede echar! ¡Hay que decirles que se vayan! ¡Váyanse de aquí, por favor, aldeano! ¿Viste ese lobo? ¡No, no, che! ¡Yo me voy de aquí! ¡Me voy a ir de este lugar! ¡Bueno, lobos! ¡Hasta luego! ¡Me voy a ir de aquí! ¡No, no, no! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos que hacer una base para el regreso! ¡Porque cada vez regresa más fuerte! ¡Y tenemos que afandarnos! ¡Pero creo que venía por ustedes! ¡No por mí! ¡No! ¡Dijo que te quería a ti! ¡Y ese lobo donde pone el ojo! ¡Pone la garra! ¡En serio! ¡El diente! ¡No puede echar! ¡Y te va a asesinar! ¡Ok! ¡Y te va a seguir a donde vayas! ¡Ahora que me han salvado, podríamos hacer una cueva en la cual podremos vivir! ¡Ahí podríamos hacer una bache! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! ¡Vamos hacia el bosque! ¡Sí! ¡El bosque está para allá! ¡Allá veo el bosque! ¡Hay que ir para allá y buscar un lugar, amigo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ha regresado! ¡Está de ese lado! ¡Corran! ¡Escapen! ¡Hay que esconderlos! ¡Sorre más rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Y aparte se va a hacer de noche! ¡La noche es peligrosa! ¡Salen muchos, muchos fuses! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corran! ¡En algún momento estarán separados! ¡Les dije! ¡Viene por ustedes! ¡Viene por ustedes! ¡Sí, bebé! ¡Necesito comer ese! ¡Ese cabezón con pañal! ¡Me quieres comer! ¡Sí! ¡Nunca te he probado! ¡Nunca he probado un bicho tan raro como tú! ¡No! ¡Tú eres un bicho maseo! ¡Cuando te alejes de ellos! ¡Serás mi senda! ¡Córtate las uñas! ¡Mugroche! ¡Me las afilaré con tu cuerpecito! ¡Ay, no! ¡Se las quiere afilar con mi cuerpo! ¡Ay, no puede ser! ¡Acá podemos hacer nuestra base! ¡Acá! ¡Vengan, vengan! A ver, por este lugar! ¡Aquí! ¡Y aquí queda perfecto! ¡Ya vi el futuro! ¡Acabo de ver! ¡Soy un lobo arquitecto! ¿Tú sabías eso? ¿Un lobo arquitecto? ¡Oh! ¡No lo sabía! ¡Sí, sí! ¡Hay que quitar toda esta tierrita! ¡Aquí hay que hacer una super cueva! ¡Podemos hacer una cueva muy oculta! ¡Oye! ¿Y tu compañero lobo? ¡Él fue a registrar la zona mientras hacemos esto! ¡Ah, ok! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Nunca abandono a la manada! ¡Te podría decir que ahora soy de tu manada! ¡Eres parte de la manada! ¡Así es! ¡Eres bienvenido a nuestra manada de lobos! ¡Au! ¡Au! ¡No puede ser, amigos! ¡He sido salvado por Lobos! ¡Qué buena onda! ¡Ok, vamos a agarrar y quitar todo esto de aquí! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Quitamos todo esto! ¡Oh, ya llegó! ¡Llegaste! ¿Dónde estaba? Estaba vigilando la zona Que no se acercara ese lobo ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh, lo bueno que trajo! ¡Con armas! ¡Un cazador! ¡Es un cazador! ¡Es un cazador de lobos! ¡Toma, dale con este cuchillo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! A ver... ¡Ok, ok! Tengo un cuchillo ¿Dónde está el cazador? ¡Estoy arriba de nosotros! ¡Arriba de la cueva! ¡Es un esqueleto cazador! ¡Toma, mal oso! ¡Oh, lo he derrotado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¿Dónde, dónde? ¡Nosotras pieles! ¡Arr, arr, arr! ¡Eres espiel, Ech! ¡Napoe, Ech! ¡Sí que hay mucho peligro! Hay muchos cazadores Yo creo que necesitamos... ¡Ándale eso! Como tu compañero Como tu compañero, Lobo Hay que quitar esto Necesitamos maderita Para hacer una bachichita Podríamos hacer una puerta A ver, yo hago la puerta, ¿ok? Para que no se metan ¡Oh, cazadores! ¡Cazadores! ¡Entraron! ¡No puede echar atrás! ¡Cabe mi piel! Ahí está, lo derroté Y dejó armaduras Muy bien, tengo ya una armadura Ok, a ver, voy a poner la puerta Tranquilos, Lobo ¡Cueve no sabe hacer puertas! ¡Ale la luna! A ver, vamos a poner aquí Eh, creo que podremos hacer ¿Qué más de decoración? A ver Oh, podremos hacer Una espada Una espada de piedra En una espada de madera Pero la piedra es buena Porque ahora vivimos En una cueva Estamos en la era De los pica piedras Oh, miren También tenemos aquí Esto es cobre ¿Alguna vez? Ah, no, no es cobre ¿Qué digo? Esto es carbón ¿Alguna vez han comido Carne Carne cocinada? No lo creo, ¿verdad? Somos veganos Siempre hemos comido Hay cosas veganas Ah, sí, es cierto Son veganos Con razón no me han comido ¿Sabes que fuimos criados Por una vaca? ¿Por una vaca? ¿Fueron criados? Por eso son buenos Oh Sí, nos crió una vaca Y somos vaca-lobos Vaca-lobos No, pues Ok, voy a ver Si puedo conseguir Unas ovejas, amigos Para que podamos dormir A ver No, no hay ovejas No Bien, amigos Allí está Y hay dos ovejas ahí Llegó, llegó, llegó No, viene por mí Viene por mí Ayuda, ayuda Alerta, alerta Roja, llegó la bestia No puede echar La bestia horrores Está ahí Abranme Abran la puerta Uy, está asomando su cabeza ¿Qué vamos a hacer? No, no, no No puede echar No quiero morir Salí Salí a la emergencia Salí a la emergencia Vamos, bebé, vamos Allá voy, allá voy El lobo Se los comerá Hay que huir, hay que huir Oigan, pero hay muchos cazadores En la noche Corramos Eso es lo final Está tocando la puerta Corran, corran Ah, se la cayó Madelita Oh Es, es, es abuelita Abuelita eres tú Por mi abuelita No, no Es una trampa Abuelita Abuelita Es una trampa Es una trampa No, no, no No, no, no No, no No, no Corre Corre Corre, bebé, corre No puede echar Corran, abuelita Están solito a ese cabezón, bebé Me lo voy a comer Ven Hielo, hay hielo, hay hielo Me resuelo Nos va a alcanzar Yo me sacrificaré por el equipo Por la poeche Ay, ay, casi me tome Ayuda, ayuda, cayó en el agua Hola, poeche No, 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 se me sube Ay, me cae en el agua Corran, corran Hay que ir, hay que ir Ay, no puede echar Ayúdenme, me quedé bajo el agua, por favor Oh, está bajo el agua Se quedó bajo el agua No puede salir por el hielo Es verdad, no puede echar Hay que ayudarla, pobrecito Ayúdenme, ayúdenme Ahí está, tal vez si lo ayudamos Va a ser bueno y me va a perdonar Listo Ay, muchas gracias Ahora sí te voy a hacer No, no, no Ay, qué bien No, no Cómelo, cómelo Estoy ahora yo bajo el agua Tranquilo Voy para arriba Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es un traicionero Todavía de que lo salvé Aquí hay una oveja Me di una mordidita Y estás muy sabroso Me di una mordidita Está loco Tal vez mordió mi cajita Va a perder el control Vámonos Se va a volver más loco Porque probó sangre Oigan, ve un lugar Ve un reino de hielo Hay que ir ahí Ahí podemos escondernos Vamos, vamos Corran Mis patitas de lobo No pueden No puede echar Solo que en el hielo Me resbalo Pierde el control No, no, bebé Ahí está la casa Ahí hay una casa Ok Vamos, vamos A esa casa No puede echar El lobo quiere comida El lobo quiere comida Lobo El lobo Es un lobo mutante Yo creo Porque ¿A poco Él era un lobo Antes? Aquí está Llegamos Él es una leyenda Él es El lobo feroz De la caparucita Oh, qué cosa No puede echar Podemos utilizar Esto como guarida Señores lobos Sí, sí, sí Tenemos que derrotar A ese lobo Porque si no Nunca Nos dejará Tranquilos Ok Hay que derrotarlo Pero ¿Tienen algún plan? El único plan Que puedo decir Yo Es pegarle con este Este de aquí Es muy fuerte Pero necesitamos Distraerlo Nosotros podemos Hacer la distracción ¿Verdad? Podemos Hacer la carnava ¿En serio? Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos Todos apetitosos Y llegarás tú Y le pegarás En la cabeza Ok, ok Hay que ponernos Oh, lo veo Lo veo Vean Está allá atrás De ese bloque Ahí se ven sus picos ¿Ya lo vieron? Sí, sí Lo veo Piensa que no nos ve Ok Hay que poner muchas cosas aquí Ok Miren Yo me voy a quedar aquí Yo puedo hacer yo la carnada Y ustedes hagan un hoyo Y lo tiramos Podemos hacer Un súper Un súper Eh Hoyo aquí Hoyo Hoyo falso Ok Ahí hagan un hoyo Así, así, así Muy bien Y yo me quedo aquí En las chuletas Se me tocó una chuleta A ver Voy a comerme una Listo Ahí está Bueno, me voy a comer otra Ahí está Aquí me voy a poner aquí Ay, estoy muy canchado Ah, ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Es pasto Para trampas Lo usamos para los conejos ¿Cómo? ¿Para los conejos? ¿Pero no que eres vegano? Ah, es que los cazamos Por divertir nada más Y luego los soltamos otra vez Ah, ok, ok Aquí me voy a quedar Luego Ustedes quiero que lo ataquen Y me ayudan a atacarlo, ¿ok? Ok, ok Hay que llamar su atención Hay que huyar lo más fuerte que podamos Al fin han entendido que me deben quedar Esa grande carne con patas Ah, sí, sí Claro Sí, sí En realidad nosotros somos tus surditos Y te estábamos preparando a este niño Han pensado muy bien las cosas Porque si no me los comería a ustedes Por fin probaré este gran deleite de comida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Has caído en la trampa No 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 Mataron a tu compañero No voy a comer No, no, no No te avientes No puede Sabe muy rico Pero creo que sabrá más rico Este bebé Ven Te voy a dar Si quieres un poquito de lechita No, no, no No vas a tomar lechita Va a ser nuestra venganza Este lobo y yo Era nuestro amigo, ¿verdad? Sí Era mi compañero De toda la vida Era su compañero vegano ¿Qué te pasa? No puede Lechir Vean su Su pielecita Ven, acércate un poquito Solo una bordinita, por favor ¿Tú qué dices? ¿Termino con él? Termino con él Por mi compañero Vamos a ayudarle, amigos Todos en este momento Si quieren que vengamos a su compañero De este pobre lobo Necesito que se estén suscribiendo Y dejando like en este video Cada like y cada suscripción Va a ser una vengancha Para este lobo y su compañero Vean, ahí está ese lobo horroroso Mutante Vamos a derrotarlo Ok, creo que están Dejando su like Y se están suscribiendo Lo voy a hacer Voy a utilizar la espada Que me dio Él para derrotarte Ahí está Listo Creo que he podido Oh, no puede Che, está llorando, amigo Perdiste a tu amigo Mi amigo me gano No, su amigo me gano, amigo No puede No, no llores Tranquilo Oye, pero ¿por qué lloras así de raro? Ah, es que se le están escurriendo Todas las lágrimas, amigo No puede Bueno, pues Fue un gusto Conocer a ti y a tu amigo Lo voy a recordar Adiós, bebé Adiós Oh, ¿qué es esto? Creo que es mi esta No lo che, amigo Bueno Me salvaron los lobos Aunque al final Un lobo se tuvo que sacrificar Por bebé No No puede Echar, amigo Todo por esta cosa Pero bueno Fue una buena aventura Los recordaré Para toda la vida Like si también Tú los vas a recordar, amigo Yo me voy A bebelandia Creo que era La brújula Creo que era para Para la derecha, amigo Creo que es para acá Oh, vean Qué raro está este lugar Es de hielo Y luego hay normal Por otro lado Y luego por otro Increíble Vamos a chexplorar, amigo Si me chuscribo Si me chuscribo Ya me chuscribo Ya me chuscribí Y Ahora soy más bonito Porque ya me chuscribí Yo me chuscribo 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 Yo me chuscribo